Hola TD Believers Pues nada, aquí andamos Charmander, Lobezno, un dinosaurio raro y yo que como mañana hacemos una sesión de Metecantas Barrenao en la levantadera de Nogara a las 9, bueno la levantadera a las 6 en Nogara y a las 9, la aborinaca en Danrestida en la Carrera San Cristobal y somos aquí trigando la música que tengo el ordenador pues petado de top temazos, pues mira pues aquí la Nati Yu, la Angelida, los celtas cortos, el Reno Renardo, todo variado, todo variado Aveas Corpus, el Josel de Santiago, bueno, Chen que en fin, había carpetas que casi las habría de borrar, ¿no? los Obrinpa, los Ren, top temazos, top temazos, a ver, Charmander, ¿tú qué temazo quieres? un temazo de la carpeta temazos, a ver qué temazos tenemos por aquí ay, 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 no, no, ahí va, Charmander que vamos a petar totalazo pues eso, mañana, Dim pues de Vegetal Jam, que son unos pedazo de artistas pues eso, pues, Metecantas Barrenao, tos Animal Alanway, ¿verdad que sí Charmander? si, 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 Charm, 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 venga, nos vemos Maitín, haga bueno tú ¡Gracias!